¿Cómo andan guachos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para el canal perros Y hoy, como lo vieron en el título guachos, sí, después de mucho tiempo a lo largo de mi canal Que he probado distintos alfajores, chocolates, comidas y etc, 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 etc Muchos porteños bonaerenses, gente que vive en Buenos Aires Me ha dicho que por qué no he probado el mítico alfajor famoso de la Argentina que es el Guaymallén Cuando es que literalmente acá en Córdoba no es tan conocido como allá Después también me ha dicho otro alfajor como el Capitán del Espacio Que nunca en la vida lo vi acá en Córdoba Para que no sepa, yo soy de Córdoba, una provincia bastante alejada de lo que es la capital de la Argentina Es como esto, montañas y pueblo La cosa es que nunca había visto en los kioscos, en los supermercados, en los almacenes Un alfajor Guaymallén, la típica fábrica de este señor que patrocinaba al Chino Maidana Y que el Chino Maidana se comió un alfajor de estos cuando estuvo peleando con Mayweather La cosa es que esta empresa tiene historia en Argentina Y está presente en muchos de los porteños y porteñas O bonaerense o bonaerense, no sé tampoco la diferencia entre bonaerense y porteño Hay un viento de la concha de la madre acá Así que sí, managués y guachitos, vamos a agarrar la nave Que por cierto, lo estoy usando de trípode Y nos vamos a ir al kiosco donde encontré estos alfajores que los venden Porque como les decía, nunca los había visto a los Guaymallén acá en Córdoba Capaz que en la capital de Córdoba puede ser algún que otro pueblito En lo que es Las Sierras, acá en Yardino donde yo vivo Nunca lo había visto, y literalmente el otro día lo vi en un kiosco Donde compré los Hershey's, este chocolate que hice un video hace poco también Y donde compré también este cubito, este Chocolatadas, ahora Bananita Dolca Que por cierto, casi me pisa el tren en ese video Amigo No me la puedo creer El fucking tren, hermano Nada, si quieren ver esos videos Pongan Gastimer Chocolate O Gastimer Bananita Dolca Y les aparece Así que sí, managués y guachos Vamos directo a comprar los Guaymallén Acá están los dos Guaymallén Había de dos sabores, uno azul y uno verde Que bueno, siempre me dejo con las ganas de probar los sabores Cuando compro cosas como estas Y hoy dije, no, vamos a comprar ambos sabores Y la verdad que no sé si será uno de fruta y dulce de leche Típico alfajor argentino Acá vemos Guaymallén Empaque azul Tiene las típicas estampas estas que son indicadores de que te vas a morir Y este es verde con estampas también De membrillo, ok Por cierto, estos son los únicos dos sabores que tenía el kiosk Si hay más sabores, no los conozco Y este es de dulce de leche, guachos Así que nada, perritos Vamos a buscar un lugar lindo para probarlos Como siempre acá en el super pueblazo Que me han dicho muchos que grabe más a menudo el pueblito Que está hermoso Los voy enfriando en el aire acondicionado del auto, guachos Porque la verdad que están bastante calentitos La posta, guachos, que es Unos suscriptores me hacen Pisalo, pisalo, pisalo Como si tirara corte de la nave La verdad que son bastante conocidos Estos alfajores Serían algo así como los alfajores La quinta Acá en Córdoba Son uno de los más conocidos Y quizás ustedes Que me ven de Buenos Aires La capital de Argentina Nunca hayan probado un alfajor La quinta Y acá, en Córdoba Para mí es lo más normal Por cierto, otro dato curioso Cuando el chino Maidana Peleó con Mayweather Y comió este alfajor Fue tanta la publicidad que le hizo Que el alfajor Weimagen Se exportó a parte de Miami O sea, ¿se dan cuenta que Este alfajor Se exportó a Miami Pero acá en Córdoba Hace muy poco Que los empecé a ver O sea, es muy raro Que haya decidido Expandirse al exterior Sin antes abarcar bien Lo que viene siendo Toda la Argentina Yo, si fuera el CEO O el presidente Lo que haría sería Abarcar todo mi país Y después exportar A otros países Pero claro Tenía que aprovechar el boom De ese clip Del chino Maidana Comiendo al alfajor Porque todos los estadounidenses Empezaron a decir ¿Qué es lo que se estaba comiendo El chino Maidana? ¿Qué dulce es el que se comió el chino? Y fue tanto la demanda Que empezó a ver Que el presidente de Waimajen O sea, el dueño Decidió exportar A gran parte De los Estados Unidos Por ese clip Tan viral Que se hizo Del chino Comiendo El alfajor Que dijo One moment Waimajen time Ok, guachitos Dejamos el auto En la sombrita Vamos a empezar Con el clásico Con el que seguramente Todos más se identifican Que es el típico Alfajor argentino Con dulce de leche Y no sé si será de chocolate Vamos a A ver qué onda Ah, es blanco, amigo Es blanco Pensé que era de chocolate Al ser de dulce de leche Lo típico es que sea De chocolate Típico colorcito rico Es más, creo que fue justamente Este El que se comió el chino Maidana Cuando estaba En la pelea Uh, amigo Posta que ya los entiendo Cuando me decían Gastey, probá el Waimajen Probá el Waimajen El chocolate Es un chocolate muy suave No es un chocolate invasivo Ni nada raro El dulce de leche Es un dulce de leche Justo para el alfajor este ¿Me entienden? No es Ni súper pesado Ni tampoco súper liviano Ni tiene esa hora agrio Es un dulce de leche Con sabor Con fuerza Uh, amigo El alfajor es blandito El chocolate no es el típico chocolate Que se rompe En tus manos Y se degrana todo La verdad que es muy bueno Guachos Posta Nunca en mi vida Había probado un alfajor Waimajen Es la primera vez A lo largo de mis 23 años Que estoy probando un alfajor Waimajen Lo digo así exagerado Porque Posta Es increíble como me han Spameado todo el tiempo En los comentarios De los videos Probando alfajores O probando chocolates De que pruebe el fucking Waimajen Yo no sabía que era tan famoso ese alfajor Por lo que les dije hace un rat Pero bueno La verdad que está bastante bueno También hay que ser realistas No tiene el sabor de un alfajor Super premium Super caro Como podría ser un cachafás Por ejemplo Pero sí que está bastante bueno Amigo Bueno machos Vamos a esperar que pase El auto Vamos ahora por el verde Que la verdad que el empaque Es un empaque bastante sencillo Es como que tiene liñitas Se dan cuenta No tiene ni paisajes Ni un bichito Nada Bueno les miento Si tiene Acá tiene un bichito Que es un señor con un caballo Al parecer Bueno vamos a probarlo También es blanco Amigo que onda Son todos blancos Los alfajores de Waimajen Como les digo No sé si tendrán otros sabores A fruta O serán de chocolate O lo que sea Porque posta En el kiosco Que yo encontré Estos alfajores Solamente había estos dos sabores El de membrillo Y el de dulce leche Blanco Vamos ahora entonces A probarlo guachos Al de membrillo Prefiero mil veces más El de membrillo Que el de dulce leche Déjenme en los comentarios Ustedes Si han probado los Waimajen ¿Cuál es su sabor favorito? Vamos a esperar que pase el auto ¿Está bien? ¿Está bien? Para la concha Tu hermana No me pagaron nada No me dieron un peso Nunca los había probado En mi vida Posta Lo que yo hago en mis videos No es nada exagerado Es posta Mi opinión humilde Y mis sentimientos ¿Ok? Pero bueno guachos La verdad que un lujo Los alfajores Waimajen Si alguien es hijo O nieto del dueño Que le diga Che Gasti Genio Y que me mande Aunque sea una cajita Para probar ahí Con todos los sabores Porque si que es cierto Que hay más sabores Pero Los únicos dos Que conseguí Acá en Córdoba En mi pueblito Fueron estos Y por cierto ¿Vieron ese señor Que frenó a hablarme? Estaba buscando una vía Una ruta Para esquivar la policía caminera Con el Cuatri Recuerden que subo videos Todos los días A las 6 de la tarde Activen la campanita Y suscríbanse Para no perderse ningún video Y nada guachos Los quiero una banda Gracias por haber visto este video Y nos vemos mañana con más Chau